Hola perfumados y perfumadas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a este su canal. Mi nombre es Raúl, para aquellos que no me conocen y si están aquí por primera vez, entérense de que aquí hablamos de lo que más nos gusta, que son las fragancias y los perfumes. Y ya tenía varios días que no estaba con ustedes, pero ya estamos aquí para traerle hoy un Versus de fragancias de catálogo. Este Versus me lo pidieron a través de los comentarios, en un video de lo de YouTube. Así que vamos a hablar de este Versus, que es nada más y nada menos que Devo Magnetic Seduction y Blue Intense Night de la casa Level. Aquí estamos hablando de dos perfumes de la casa Level y vamos a enfrentarlo a ver qué tal. Me voy a atomizar, aquí, voy a atomizar aquí, Devo Magnetic Seduction. Ahí está. Wow, una rica salida. Y aquí tengo Blue Intense Night de este me queda poco. Ahí está, como pueden ver ahí. De este me queda poco, pero para el Veloso está más que bien, más que bien. Entonces, como tengo este puesto de este lado y este de este, vamos a tenerlo así, de esta forma. Ok. Vamos a hablar primeramente de lo que es su aroma. El olor, cuál es mejor de uno y el otro. A pesar de que este perfume es Night, que fue diseñado para la noche, este totalmente es para la noche, porque tiene esa parte dulce, esa parte especiada, dulce, cálida, y este tiene todo lo contrario. Este es un perfume que tiene un poco de misterio, pero sin embargo tiene una parte acuática fresca, pero supuestamente hecho para la noche. Cuando lo huelo los dos, realmente digo que este perfume tiene una cualidad mucho más seductora. Este perfume me gusta más que Blue Intense Night, más me gusta este olor. La forma en cómo se desempeña, cómo se desarrolla, ese olor un poco más seductor, sexy, esa partecita un poco atractiva. Este es un perfume mucho más acuático, el bar amaderado. Realmente cuando hablamos de aroma, en lo personal, me quedaría con este. Debo Magnetic Seducción. Ahora bien, vamos a hablar de su proyección. Si vamos a hablar de la proyección, aquí este perfume proyecta por un poco más de tiempo. No es que proyecta más. Los dos son una proyección moderada, pero en durabilidad de proyección, este va a proyectar un poco más. La longevidad, totalmente, este perfume dura mucho más que este. Este va a durar de 6 a 8 horas, pero este te va a durar 8 horas fijo fácilmente. Aún siendo un perfume acuático, siendo un perfume que se siente fresco, pero tiene esa parte especiada que lo hace un poco misterioso, un poco oscuro. Y esa parte apoya e impulsa a que dure más este Blue Intense Night. Hablando ahora de lo que es la calidad de los dos perfumes, aquí noto un poco más de calidad en las notas. Este perfume se siente mucho más natural, mucho más trabajado, mucho más equilibrado que este perfume. En gustos generales, hablando ya de los dos, si me tuviera que quedar con uno de los dos, creo que me quedaría con este porque lo encuentro mucho más sexy. Lo encuentro mucho más atractivo y lo encuentro mucho más elegante. Este es un perfume que se siente un poco más fresco, jovial, como para usarlo incluso en el día, no solamente para la noche. Pero este es arrasador por las noches, me gusta mucho más, su aroma es encantador. Creo que lo pongo por encima, aunque este me dure un poco más, aunque este dure un poco más su proyección. Pero este lo pongo mucho más por encima, por aroma, por conquistador, por sexy y porque es un perfume en realidad que va a servirte para mucho. Por ejemplo, si tienes una cita romántica, esto es fenomenal. Si tienes una salida para el cine, esto va a ser rompedor porque vas a estar cerca de aquella persona que quieres. Y este perfume es una verdadera locura. Me encanta cómo huele esa parte cremosa que tiene, esa parte dulce, cremosa, cálida y especiada. Es deliciosa. Bueno señores, espero que este video haya sido de su gusto. Es un video un poco corto, sí, pero en realidad quise traer este video porque un suscriptor pidió que salieran a la calle a hablar de estos dos perfumes, preguntándole a los demás qué tal eran para ellos. Y creo que aún por la pandemia no se me permite salir mucho. O sí puedo salir, obviamente, pero las personas no están dispuestas a estar oliendo cosas en la calle. Y no sería prudente, pero yo traté de traerte aquí en este video realmente cuál me gusta más de los dos. Si es sexy, seductor y atractivo para conquistar esto. Si es para el día a día, para trabajar, incluso esto te va a ir mejor porque para el trabajo es mucho más fresca, mucho más llevadera. Y en realidad te dura bien una jornada de trabajo ocho horas fácilmente. Aquí enfrentando dos fragancias de la casa Lebel, nada más y nada menos que estas dos joyas que están aquí. Los dos son muy buenos, pero yo me iría por este Devo Magnetic Seducción. Si quieres seducir y si quieres sentirte como el rey de la noche, este perfume es uno de esos. Así que dos fragancias baratas que debes probar, pero yo elijo este por encima de este. Así que nos vemos en la próxima. Gracias por estar aquí conmigo. Bye, bye, bye.